Se incluye luego del acta la aprobación y en primer punto de orden del día sería la comisión general solicitada por el ingeniero de Dios. Sí, perdón, estamos siguiendo un orden. Usted va a escuchar que primero leemos el acta, aprobamos el acta, luego el primer punto del orden del día ha sido modificado acerca del calendario y después pasamos a tratar esto. ¿Le parece? ¿Cómo quedó? En primer lugar la comisión general, en segundo lugar el acta y en tercer lugar la agenda legislativa. ¿Estaría de acuerdo entonces con eso? Ya, ya, ahora sí. Gracias. 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 el compañero representante y los consultores ¿Alguien sería contraria alguna cosa? ¿Podríamos incluir el orden del día de la próxima sesión con los informes con los comunes? Sí, bien, gracias quiero preguntarle Sí, yo creo que deberíamos dar al que era la sugerencia expedida no es cuando tomamos la resolución que va a ser el informe que presentó la Dirección de Trabajo Humano en ese entonces ¿Sí? Tal vez podríamos pedir una creación de ese informe a la Dirección de Trabajo Humano de la Dirección de Trabajo porque el dinero va a lo en lo que el presidente está apelando a decir la palabra no sé pido que se rodea su valor en realidad cinco dólares la hora sí en realidad sin querer nos publicar pero creo que tomamos esa resolución en base a un informe de Trabajo Humano entonces podríamos pedir un informe o sea obvio tal vez en base a qué se hizo en base a qué se calculó ese valor para la siguiente decisión sí ok sí adicionalmente creo que también sería conveniente contarle de los informes jurídicos esa resolución también la tomamos en base a jurídicamente es posible tomar otra alternativa y con un informe que se va a pedir el mismo que también se puede contar con un informe para poder informar la acción sí con mucho diferente humano jurídico bien gracias entonces gracias 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 y disculpen por haber pasado el tiempo que no 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 gracias 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 el siguiente punto de la orden del día señor presidente el segundo punto de la orden del día es el acta de resolución de la acción de la Naya del Consejo Politécnico del 7 de junio de 2016. El señor presidente del Consejo Politécnico, su secretario general, consulta el quórum respectivo ante el proceder al consultar de hecho quórum, verificando que en la sala se encuentran asociende los 100 miembros del Consejo Politécnico, Ingenio Génica de Calderón, Ingenio Génica de Romero, Matos y Carlos Echeverría, Doctor Marco Santoro, Ingenio Daniel Acosta, Presidente Miguel Torres, Ingenio Ana Rodas. Concentrado el quórum, siendo las 15 de las 9, el Ingenio Génica de Calderón está en la sesión, se ha detuvo el orden del día, al cual se aprueba con la introducción de un primer punto, posición de autoridades académicas, y un punto antes de discusión del reglamento de residencia interna, que fue la elaboración de agenda legislativa. 1. Posición de autoridades académicas. 2. Lectura y aprobación de la acta de resolución de la sesión por el área del Consejo Politécnico después del 26 de mayo de 2016. 3. Informes jurídicos y de talento humano sobre todo el Consejo Politécnico. 4. Memorando el número EPN de P2016-335-M de 3 de junio de 2016, su sitio colegio de Carlos Girán de Mujonitas, con asunto informe de evaluación del 4 de 2015 de la Escuela Politécnica Internacional. 5. Memorando el número EPN-PD-2016-0441-M de 2 de junio de 2016, con asunto reconocimiento del mérito cultural del maestro Luciano Carrera. 6. Elaboración de la agenda legislativa. 7. Reglamento de evaluación interna y gestión de la calidad de la Escuela Politécnica Internacional. 8. Valios. 1. 174. De acuerdo con el calendario de designación de teorías académicas, una vez que los posibilidades asignados han presentado el documento de habitantes para el inicio de gestión, el Consejo Politécnico resuelve con unanimidad a posesionar el informamiento a las siguientes autoridades académicas. 8. Ingeniero Luis, profesor esperante, jefe del Parlamento de Ciencias Sociales, y general Lucía Montevideo Aguas, jefe del departamento de ingeniería. 8. Punto 2. 9. Se ha letrado el acta de resolución del 5 de la Escuela Politécnica Internacional del Consejo Politécnico de 26 de mayo de 2016, y se ha resuelto a aprobar la conversación del señor rector. Se trata de este punto, de la noticia, en la sala, el señor Roberto Navarrete, representante de los estudiantes siendo las 15 a las 20. Punto 3. 176. Se ha lecturado el informe técnico del DH-0252-2016, de 26 de mayo de 2016, suscrito por la ingeniera David Ibarra, directora de Calentumano, en el que se presenta un informe favorable sobre la solicitud de licencia con remuneración del ingeniero Washington Salvatore Reina Guzmán, a fin de que realice sus estudios naturales. También se ha lecturado el memorándum número de PNDAJ-2016-03-44M, de 6 de junio de 2016, suscrito por la abogada de la NEP de Flavio, directora de la Secretaría Jurídica, con asunto, informe de licencia con sueldo, ingeniero Salvatore Reina, instalador de la unánime, con sueldo de licencia con remuneración para que el ingeniero Salvatore Reina Guzmán, con ese sueldo de su doctorado en ingeniería mecánica, fluidos y aeronáutica en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, a partir del 1 de septiembre de 2016. 177. Se ha lecturado el memorándum número de PNDAJ-2016, de los 3.50M, de 7 de junio de 2016, suscrito por la abogada de NEP de Flavio, con asunto, informe sobre el alineamiento del PHD, conquistaría, resolución número 133, con sueldo por el técnico, y el memorándum número de PNDAJ-2016-03-43M, de 1 de junio de 2016, suscrito por el PHD, Miriam Hernández Álvarez, de Cana de la Facultad del Sistema, es un asunto, y corporación del PHD, Luis Felipe Quisariá, al Departamento de Informática y Ciencias de la Computación, y se retore de haber unánime que se consulte al profesor sobre el departamento al que quiera ascribirse. Toda vez que anteriormente se conoció un pedido del jefe del Departamento de Informática y Redes de la Información. Bueno, pero después, por referirnos a las situaciones. Mientras que el segundo punto de reunión del día, ingresas a la doctora Alberto Celi, Apolo, vice-rector de Investigación y Producción Social, sino las 15 horas con 23. Punto 4. Se conoce el morado número de PNDAJ-2016-35M, de 3 de junio de 2016, suscrito por el Unión Carlos de Gámez de los Benítez, director de planificación como asunto, informe de evaluación del PNDAJ-2015 de la Escuela Política Nacional, y se dispone que los libros de consejo revisen la planificación presentada para que el documento sea tratado de una con su sesión, a la que se invitará el lector de planificación. Punto 5.178. Se ha autorizado el morado número de PNDAJ-2016-0491M, del 2 de junio de 2016, suscrito por el Ligio de la Escuela Política Nacional, y el instructor de docencia como asunto, reconocimiento del maestro Luciano Carrera. Considerando que el maestro Luciano, Efraín Carrera de Galarza, ha sido cultor de la música desde los cuatro años de edad, iniciándose como percusionista y picorista de la banda de Sámbiza, para luego integrar la Orquesta Sinfónica Nacional a los 14 años, y llegar a ser primer atril en la Orquesta Sinfónica de Costa Rica a los 23, que ha realizado estudios musicales de composición, pedagogía, investigación e interpretación musical en flauta a través, que ha representado a Ecuador como concertista en la Orquesta Sinfónica de España, Turquía, Francia, Blanda, México, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Brasil y Venezuela, que han transcurrido 52 años de vida profesional como directivo e integrante, entre otros, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana y de conservadores interiores nacionales de música, que ha dirigido, organizado y participado en 26 ediciones del Festival Internacional de Flautistas en el centro del mundo, que cada año convoca a flautistas de altura mundial, que en su fructífera vida artística ha sido fiel representante de la música académica y popular, con licencia, producción, intelectual y musical, que ha sido merecedor de instituciones y colaboraciones por parte de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales como lo son, entre otras, la colaboración de la Orquesta Nacional al Mérito de Grado de Oficial por el presidente doctor Rodrigo Borja Ceballos, en 1992, medalla y diploma de honor por el extraordinario aporte al arte musical por el Congreso Nacional, en 1992, la Contemporación Nacional del Mérito Cultural de Primera Clase del Ministerio de Educación y Cultura, en 1992, recibió también el nombramiento de Gerdano Ilustre por el Estado de Kentucky, Estados Unidos de América, en 1993, reconocido como músico y autista que ha contribuido en el desarrollo de la música, de la flauta y creación a nivel internacional por la Universidad Nacional de Colombia, en 2015, que la Escuela Politécnica Nacional tiene como visión ser referente de ciencia, tecnología e innovación. Su capacidad y esfuerzo están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural dentro de un marco de principios y valores trascendentales del ser humano. Que el maestro Luciano Fren Carrera Galarza es un auténtico embajador de nuestro país por su trayectoria intelectual y fortífera en el desarrollo universal de la cultura. El honorable Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional resuelve, otro gana con decoración al mérito cultural e intelectual del maestro Luciano Fren Carrera Galarza por su valiosa laboria intelectual y cultural, en favor de las actuales culturas y generaciones, la contemplación será entregada junto a la presente resolución en el concierto legal a las entidades internacionales de autistas, el jueves 9 de junio de 2016, en el Real Pro Politécnico. Punto 6, se discurso sobre la elaboración de una legislativa y se acuerda que, señor rector y señores directores, presidentes de las comisiones del Consejo Politécnico, se reúnen para preparar un documento definitivo de que concedan los reglamentos que están pidiendo aprobarse, y esto es priorizar para el tratamiento del Consejo Politécnico. Se tope este punto, dando el día que se sale en el artículo 19, el director de docencia, en el artículo 45.7, discusión primera, reglamento de evaluación interna y gestión de la calidad de la Escuela Politécnica Internacional. Consejo Politécnico, considerando, el artículo 93, principio de calidad, ley orgánica y edición superior, establece que, el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción óptima, traducción, el conocimiento y el desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mojamiento permanente. Perdón. El artículo 94, la ley orgánica y edición superior, establece la evaluación de la calidad desde el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan inundir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. El artículo 95 de la ley establece que la acreditación es una validación de vigencia quinquenal, realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Desenvolvimiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las funciones de la educación superior de una carrera o programa educativo sobre la base de una evaluación previa. La acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre cumplimiento y alineamiento de estándares y criterios de calidad en el nivel internacional a las carreras, programas, posgrados, instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y Desenvolvimiento de la Calidad de la Educación Superior. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de padres de expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. El artículo 98 de la ley establece que la planificación y ejecución de la autoevaluación estarán a cargo de cada una de las instituciones de la educación superior, en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Desenvolvimiento de la Calidad de la Educación Superior. El artículo 99 de la ley determina que la autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programas o posgrados específicos, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, haciendo superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados para mejorar la edición. El artículo 100 de la ley referente a la evaluación externa establece que es el proceso de verificación de la calidad de la educación superior realiza a través de pares académicos de la actualidad de las actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de la institución de la educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la visión, visión, propuestas y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y integridad institucional. El artículo 7 del reglamento para los procesos de autovaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior establece que la Comisión General de Educación Interna, las instituciones de educación superior deberán conformar una Comisión General de Educación Interna, la que será responsable de la ejecución de los procesos de autovaluación, de la coordinación institucional interna y externa como se hace, así como el seguimiento de las políticas y planes que implementen las instituciones para la mejora continua a la calidad. El artículo 8 del reglamento para los procesos de autovaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior determina que las instituciones de educación superior deberán asegurar que la Comisión de Evaluación Interna esté integrada por representantes de autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo y otros que la institución considere necesario. Los representantes de las autoridades para que integren la Comisión de Educación Interna deben tener experiencia y formación en procesos de mejora continua, aseguramiento de la calidad, autovaluación, evaluación externa o acreditación de instituciones de educación superior, carreras y programas. La integración de esta comisión debe incluir preferentemente a personal académico que cumpla con los requisitos de ser titulares de tiempo completo y con título de maestría de PhDs. El artículo 9 del reglamento para los procesos de autovaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior, establece que, lo que le dejo presenta en